Jimmy Salazar, esposo de la ex jueza constitucional Pamela Martínez, tenía previsto que rinda su versión libre y voluntaria en la Fiscalía General del Estado como parte de la investigación por el denominado caso Arroz Verde, pero no se presentó. Tampoco lo hizo Vinicio Alvarado, a pesar de que en días pasados su abogado informó que está dispuesto a colaborar con la justicia. Mario Augusta Enríquez, su asesora, fue otra de las personas que no acudió al llamado de la Fiscalía.